No, no, ¿qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Lo venimos anunciando doctor, este equipo se cae a pedazos Impresionante, lo que hacen si viene Amando el sol cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo